¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre este modelo de zapatillas de trail running, la Saturn Terra 2.0. Lo que vamos a ver en este vídeo son las características que nos dice la marca, en este caso Atom, que tiene este nuevo modelo, la Saturn Terra 2.0. Recuerda que en cuanto les haga unos cuantos kilómetros haré un nuevo vídeo comentando mis primeras conclusiones. Si estás interesado en saber más cosas sobre este modelo o te interesa y no te lo quieres perder, te recomiendo que actives la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones de que hemos subido un nuevo vídeo. Si estás buscando unas zapatillas que te permitan ir más lejos e ir más rápido, con máxima amortiguación y adaptabilidad, quédate para descubrir este modelo. Atom Terra 2.0, una nueva versión de la icónica de las Terra y que viene con muchas mejoras. Están diseñadas para afrontar cualquier aventura con total confianza. Unas zapatillas que nos van a prometer flexibilidad, adaptabilidad y una gran amortiguación. La primera impresión al sostenerla es que es una zapatilla con solidez, una zapatilla de calidad. Su peso en talla 44 es de 365 gramos. Es un peso un poco elevado pero yo creo que competitivo para la categoría en la que puede competir esta zapatilla. Una buena durabilidad, eso es lo que nos prometen. Tenemos un drop de 8 milímetros. Están diseñadas para ofrecer una transición suave y natural durante nuestros entrenamientos y durante las carreras, ofreciéndonos un equilibrio entre confort y respuesta, sobre todo muy interesante respuesta en todos los terrenos, en terrenos variados. Zapatilla que es adecuada tanto para corredores experimentados como para aquellos que están comenzando a explorar nuestro querido deporte, el trail running. Vamos a pasar como siempre a ver desde la parte de abajo a la parte de arriba. Vamos a empezar con la suela. La suela es uno de los aspectos más importantes de estas Atom Terra 2.0. Tienen el sistema Atom Grip y tacos de unos 4,5 milímetros. Zapatillas que aseguran un agarre superior en terrenos irregulares y técnicos. La suela como veis está inspirada en los neumáticos de las motos de Enduro Strain. Como vemos unos tacos que proporcionan una atracción excelente y todo esto lo vamos a comprobar en este canal. No te lo pierdas. Permiten estos tacos que el corredor se sienta seguro incluso en las condiciones más desafiantes. Aquí no suele llover, no creo que las probemos mucho con barro, pero sí en un terreno muy agresivo. La flexibilidad de la suela se ve mejorada por los cortes bidireccionales o flexores que permiten una adaptación superior al terreno. Esta flexibilidad que proporciona los fresores asegura que la zapatilla se adapte bien al pie durante el movimiento reduciendo el riesgo y resbalón de las caídas. Están diseñadas para enfrentarse a senderos técnicos y sobre todo a terrenos muy variados. Nos dice la marca que gracias a su excelente agarre y amortiguación son perfectas para terrenos rocosos, embarrados y cualquier tipo de superficie irregular. Nosotros tenemos una superficie muy agresiva con cantos y muy resbaladiza. La probaremos en nuestros queridos pilineos toledanos. Vamos a pasar a ver ahora la media suela y amortiguación. La media suela, la media suela por otro lado utiliza la tecnología de baja densidad que incrementa la amortiguación, incrementa la reactividad, nos ofrece una pisada cómoda, una pisada dinámica. Está diseñada con la tecnología Low Density ofreciendo una excelente amortiguación y reactividad. Vamos a observar que la parte trasera absorbe impactos en el talón, mientras que en el antepié mejora ese rebote para nuestra zancada, proporcionando así comodidad y un dinamismo en cada pisada de nuestros entrenamientos o competiciones. Si nos pasamos a ver ahora el upper, el upper de la Saturn Terra 2.0 están diseñadas para la máxima comodidad y durabilidad. Una malla utilizada es altamente transpirable, lo que nos ayuda a mantener los pies secos y cómodos durante nuestras carreras largas o durante esos entrenamientos de muchas horas. Además, la estructura de la malla parece que es muy resistente, nos dice que es resistente a la abrasión, lo que nos va a prolongar la vida útil de las zapatillas y nos asegura que mantengan su apariencia y funcionalidad con el tiempo. Una puntera que viene muy bien protegida con TPU, nos ofrece una defensa eficaz contra las piedras, ramas, nos ofrece un poquito más de protección en los pies para los posibles golpes que podamos tener. Viene con inclusión de estabilizadores en el talón, donde nos va a aportar solidez adicional, asegurando una biomecánica correcta y previniendo lesiones a largo plazo, quiere decir que la zapatilla en principio no se va a deformar, cada elemento del diseño de todo este upper está pensado para que nos proporcione un ajuste seguro y cómodo, crucial para mantener la concentración en nuestro recorrido. Como he dicho antes, todo esto lo vamos a comprobar. Tenemos un collarín bastante bien acolchado y un tirador para calzarnos la zapatilla. Estas características hacen que las zapatillas sean ideales para sesiones de entrenamientos intensas, carreras largas, medias maratones, maratón, ultra trail. Yo creo que esta zapatilla es una zapatilla competitiva para ese sector de carrera de distancia larga. Vamos a pasar a ver para qué tipo de corredor es. Las Saturn Terra 2.0 están diseñadas prácticamente para todo tipo de corredor, o eso nos dice la marca, desde unos principiantes hasta corredores expertos. Tienen una muy buena combinación de amortiguación y reactividad, lo que va a hacer que sean adecuadas para aquellos que buscan la comodidad en las carreras largas, lo que buscan la mayoría de los corredores, así como para quienes necesiten una zapatilla resistente para esos entrenamientos o competiciones más intensas, más cortas, pero mucho más rápidas. Tienen una construcción robusta. Las características de las zapatillas aseguran que, bueno, que estas zapatillas puedan soportar, pues que se usen muchas veces y que sean un uso exigente. Son ideales para corredores de trail que buscan un buen soporte, sujeción y durabilidad y un buen dinamismo que te dejen correr. Si eres un corredor que disfruta de largas distancias y necesitas una zapatilla que ofrezca confort y protección, este podría ser un modelo para ti. Por lo menos entra dentro de ese conjunto de zapatillas que ofrecen para distancias largas. Como decía, ¿para qué distancia? Bueno, pues en términos generales, las Atom Terra 2.0, bueno, son prácticamente ideales para media a larga distancia. Hablábamos de medias maratones, maratones, ultratrail, etcétera. Tiene una muy buena amortiguación de media suela, cuenta con una muy buena protección del upper, lo que nos va a permitir que a los corredores, bueno, pues mantener ese ritmo constante y cómodo durante varias horas. Además, nos dice que la durabilidad de la suela y esta resistencia a la abrasión va a mantener que la zapatilla tenga un buen rendimiento incluso después de muchos kilómetros. Bueno, pues esto se supone que las hace una excelente opción para maratones de montaña, ultratrail, donde que prima la comodidad y el soporte. Son muchos kilómetros continuos y bueno, pues para tener un buen éxito es necesario. Como decía, esta suela, vamos a ver qué tal se comporta nuestro terreno, un terreno muy abrasivo para las zapatillas. Como conclusión, Atom Terra 2.0, zapatillas de trail running diseñadas para llevarte más lejos y para llevarte más rápido, dinámicas con máxima amortiguación y con muy buena protección para todos esos kilómetros. Una suela con sistema Atom Greek, decíamos, con tacos de 4,5 milímetros, que nos va a proporcionar un agarre muy bueno en todo tipo de terrenos, mientras que esta media suela con doble foam asegura que vamos a tener una pisada cómoda y reactiva con un aper transpirable, que es resistente a la abrasión, que nos va a mantener los pies secos porque es muy, muy transpirable, que está muy bien protegido y que vamos a ver cómo trabaja esta zapatilla. Zapatillas, como hemos dicho entonces, que son ideales para todo tipo de corredor, corredores principiantes y avanzados y para terminar, que son especialmente adecuadas para carreras de media a larga distancia. Creo que con estas Atom Terra 2.0, si no tenemos sorpresa, vamos a poder enfrentarnos a cualquier cosita, a cualquier aventura con total confianza. Vamos a ver qué tal con ellas. Creo que vamos a poder disfrutar de una experiencia muy buena. Pintan muy bien, pintan cómoda, sobre todo pintan una zapatilla robusta y segura. Podría ser una muy buena opción para cualquier corredor de trail. Si no te lo quieres perder, compañeros, compañeras, te lo comentaré en próximos vídeos. Y nada, hasta aquí esta review de las Atom Terra 2.0. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides darle al like y suscribirte a mi canal de YouTube para más reviews y contenido sobre trail running y running. Por otro lado, si tienes este modelo o has tenido algún modelo de la marca Atom, me gustaría que me dejaras un comentario sobre tu opinión personal al respecto de ese modelo o qué tal te ha ido con esta marca. Pásatelo bien, disfruta y sé feliz. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, chao.